Chucho Monge. Chucho Monge es una canción que podríamos decir que es el segundo himno de México. Una canción cantada por supuesto por todos los intérpretes mexicanos, hombres y mujeres, charros, charras. ¿Eh? Pero quizá quien para mí la cantó como nadie fue Jorge Negrete. ¡México lindo! ¡Vamos por ahí! Oh, de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como tal y sin panes. El amor de mis amores, México lindo y querido, muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si fuera lejos de ti. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!